Estamos con el Secretario General Ramón da Silva, Presidente del Carnaval de Vergara. ¿Cómo vio la actividad? Sí, buenas noches. La verdad que impecable, nos gustó mucho. No solo la calidad de las agrupaciones que participaron, sino sobre todo la integración y la alegría de la gente, que es algo que se destaca y es el motivo del carnaval. Precisamente, alegría, participación, mucha gente disfrazada, mucha gente participando y aplaudiendo. La verdad que nos gustó mucho. Pasamos un par de horas, la verdad que muy buenos aquí en Vergara. Nuestras felicitaciones al alcalde, al consejo y sobre todo a los funcionarios y a todos los que trabajaron para que esto pudiera salir adelante y también a ustedes los medios de comunicación que es fundamental para difundir estas actividades que se están realizando en Vergara, que son actividades no solo del carnaval, sino para todos los gustos. Entonces, creo que eso es muy positivo. El año pasado también lo vimos por aquí, por el carnaval. Si fuéramos a comparar con el carnaval pasado, ¿qué opinión? Y la verdad que creo que viene mejorando año a año la incorporación de un trío eléctrico ahora, algo novedoso. La verdad que de una calidad excepcional. Le podría decir que mejor que los que he visto en 33. La verdad que es muy, pero muy bueno. Entonces, creo que todo eso, año a año, es un tema acumulativo que va sumando y bueno, siempre quedan cosas para mejorar y para crecer, por suerte. Digo, así también está la expectativa de que el año que viene sea mejor que este. Pero creo que comparado con el del año pasado, estuvo mejor, estuvo muy bien organizado. Y bueno, a nosotros siempre nos gusta estar aquí. La verdad que nos sentimos como en casa. Y bueno, teníamos que estar. Ramón, ¿tres corsos allí en 33 estuvieron realizando? ¿Tres autos consecutivos? Bueno, ¿un balance de los...? Sí, la verdad que el balance es positivo. Fueron diferentes tipos de corzos, pero a la gente de 33 le gustan mucho los corzos. El carnaval de 33 es básicamente un carnaval de corzos, pero también ha habido una actividad importante en los tablados en los barrios y ahora continúa con el concurso de las agrupaciones que además va a estar coronado todos los días con la actuación de un grupo de carnaval de Montevideo. Entonces, eso creemos que también le va a dar prestigio y motivación para que vuelvan las murgas a 33, que eran una característica. Y creo que tiene que estar, digo, la murga tiene que existir, el carnaval es la sátira, la crítica también. Y bueno, creo que es algo que uno lo tiene que tomar en forma positiva, como toda la crítica, digo. Lo peor es... Se va a mejorar también. Lo peor es creerse el dueño de la razón. El carnaval ha evolucionado, ¿no? Ya no es tanto candombe como ante el carnaval, sino también estos más tríos eléctricos, esto es un factor que sucede en todas las ciudades, ¿no? Exactamente. Y creo que eso es lo que pude apreciar en Vergara, que me parece que es muy positivo. Es decir, que estén integrados diferentes géneros musicales, todos relacionados con el carnaval, pero en una temática diferente, que eso hace que abarque un mayor espectro de público y que conforme a toda la población, que es el objetivo de todos los gobiernos. Cortito. ¿Festival de los Limar ya viene preparando algo? Ya se viene preparando algo, va a estar lo mejor del canto nacional, eso lo podemos confirmar. Y bueno, estamos cerrando con los artistas, por eso preferimos no adelantar, pero también seguramente el miércoles va a haber una de las bandas de rock y bueno, como adelanto, esa carrera la viene ganando el cuarteto. Muy bien, así que van a esperar. Muchas gracias como siempre por su tiempo y la orden. No, por favor, siempre a las órdenes y un gran saludo para toda la gente de Vergara y de la región, que sé que la audiencia de ustedes supera los límites de Vergara.